Creo que llega un normal momento. Tenemos unos rehenes. ¿Habéis capturado a rehenes de WRJ? Sí. ¿Os vendrían bien armas? Armas, suministros... Vale, si en un hipotético caso yo supiera dónde hay armas... ¿Sabes dónde hay armas? Tres o cuatro soldados, les asaltamos de forma conjunta, yo te digo cuántos son, por dónde se puede entrar, te aporto las armas que tengo yo, saqueamos todos, les echamos de allí, y todas las armas para ti. Lo único que quiero es que ese aeródromo se quede libre. ¿Quiénes son los rehenes? ¿Estos tres? Sí, nuestros tres. ¿Esos tres? ¿Lo habéis traído a vuestro campamento, Alfa? No, no, es que han venido ellos al campamento. Acabo de llegar a la zona trasera del aeródromo y estoy viendo a alguien. Ande, negro, creo que sí que son los soldados, tío. He dicho que no. Señora. ¿Cómo que, señora? Un respeto. Es una enfermera. Enfermera. No me cuadra mucho lo que me estás contando. Mierda, mierda, mierda. No sé si me han visto. ¿Cómo es que, hola? ¿Y el material? ¿Qué material? ¡Ese material! ¿Esto es vuestro o qué? Bueno, yo estoy trabajando, a mí no me... Ya hemos hecho recuento, voy a volver al coche, voy al campamento de Resistencia y a ver si consigo que me ayuden a invadirles. Bueno, acabo de llegar al campamento de la Resistencia y creo que llego en un mal momento. Están en formación, pero bueno, me han reconocido. Por lo menos no me han disparado. Estos tíos son nómadas, como en la antigüedad. Viajan moviendo el campamento de un lado a otro, se asientan con las tiendas de campaña, los coches saquean a los alrededores y cuando se ganan el suministro se van a otro lado. Por eso es muy difícil localizarles. Aparte se mueven en grupos pequeños, por lo que tampoco cantean mucho. Son 10 coches. Son buena gente, pero tienen unas formas de proceder un poco apocalípticas, ya sabes. Y si os capturan el amigo, ¿qué tenéis que decir? Bueno, como me han dejado entrar, voy a acercarme ahí como si fuera un amigo más de toda la vida y ¡hala! Tiene la zona perimetral vallada, minas, aunque la mayoría está llena de latas. Latas como en las películas, que ponen latas con piedras para que suenen. No sé si es curioso. Estos son cascabeles para los zombies, así que si viene un zombie por aquí, romperá el hilo, sonarán los cascabeles y se dará la voz de alarma. Tiene red esta. Voy a acercarme a ver si puedo hablar con ellos. Joder, esto se supone que es una carpa militar, pero como no la levanten y se ponga a llover... ¿Qué tal, tío? ¿Te acuerdas de mí? Sí, por supuesto. ¿Qué os ha pasado? ¿Os lo han roto? Entendemos. Acabo de llegar hace poco con mi compañero. ¿Qué tal está más curtido, no? Llevo años sin verlo. Ahora tenemos aquí a los nuevos. Estos son reclutas nuevos. Eso parece. Y seguís viviendo aquí en el campo o en las tiendas de campaña y tal, ¿no? Es que... Ya, seguimos moviéndonos... Es la leche, porque me ha costado la hostia encontraros. Bueno, es la idea. Que si no se acuerda todo el mundo, imagínate. Lo hacéis genial, tío. Y ahora, bueno, pues estamos entrenando un poquillo a chavales que, la verdad, no sé cómo han aguantado tanto tiempo. Pero ¿de dónde habéis sacado a esta gente? ¿De la calle? Sí. Claro, y los vais reclutando poco a poco. Correcto. ¿Tiene alguna formación militar? Tú fíjate en una cosa. Si lo ves muy recto, muy así... Eso es formación militar. Eso se nota. Bueno, o sea, eso lo tenéis en cuenta para que no se os cuelen aquí infiltrados de los soldados. No, no, se tiene en cuenta. Además, hazte en cuenta que los que están aquí, muchos tienen mucha experiencia. Saben bien qué pie coge a cada uno. O sea, que no hay problema. Con tantos infiltrados por ahí, tío, ya no te posibilitan nadie. Yo quiero pensar que no hay ningún infiltrado aquí. Pero vamos, si lo hay, poco va a durar. Compartimentáis la información. Claro. O sea, ¿no le contáis a todos lo de tal para...? Por supuesto que no. Ahora mismo, pues ellos no van a saber absolutamente nada. Obviamente van a pensar que saben mucho, pero... Claro. Lo típico. Qué bien. Sí, estamos aquí todo bien preparado de momento. A ver si he conseguido hablar. ¿Cuándo crees que acabará la formación para hablar con...? No van a tardar mucho. Ahora... Vale. De hecho, cuando termines hablar con él, te va a explicar bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo hablas? Anda ahora con las tiendas. Si quieres... Ya me voy a contar la idea. Es hora que aprovechamos. Supongo que está comprobando las tiendas de todo. Que no haya... Ah, bueno. Si estáis aquí muchos, ¿no? ¿Cuántos sois? Pues... No, te he contado. ¿Cómo vamos, compañero? ¿Qué pasa? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? Vosotros también. ¿Puedo hablar con ti en su unir? Sí, claro. Rafael, necesitas algo, estoy aquí. Sí, como ya. Vale, que prefiero contártelo a ti solo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el tema de WPG? Mal. Mal, mal. ¿Peleas todos los días, tal? Además, veo que no tenéis armas. No tenemos nada. O sea, no tenemos nada. Ya sabes que intento que funcione, pero no me lo están poniendo nada fácil. Y... Pinta mal. ¿Os vendrían bien armas? Sí. Armas, suministros, lo... Tenemos que intentar encontrar de todo, incluso comida. O sea, mira, mira. Vale, si en un hipotético caso yo supiera dónde hay armas... ¿Sabes dónde hay armas? ¿Y tres o cuatro soldados o diez? ¿Sabes dónde hay armas? ¿Sabes dónde hay armas? Sí, pero las tiene WPG. O sea, no es fácil. Si estuvieran ahí, ya las hubiera cogido yo. ¿Dónde? A ver, el tema es... Uno de mis socios tiene un aeródromo. Bueno, tenía un aeródromo, tenía aviones y tal, sí. ¿Cómo pierdes una...? El que está ahí a los afuera, este. Se lo han quitado. Pues le fui a buscar al otro día y no está. Y adivina quién hay. Diez soldaditos de WRG. Diez, he contado. A mí las armas y la equipación me da igual. A mí no me gustan las armas ni nada. Sé que a vosotros sí. Me ayudan a luchar contra ellos. Y si encima son suyas... Por eso, se las quitées a ellos y ellos dejan de tenerlas. Te propongo, así, no te sientas obligado a aceptar o a tal o a... Si no te gusta o no te convence, me lo dices, claramente. Y si les asaltamos de forma conjunta, yo te digo cuántos son, por dónde se puede entrar, porque yo he estado allí varias veces. Te aporto las armas que tengo yo. Saqueamos todos, les echamos de allí y todas las armas para ti. Lo único que quiero es que ese aeródromo se quede libre. Me fianzas el ataque, pero me usas como carne de cañón. No, te uso como personal. Yo no puedo arriesgar y poner a Rubi y a Jota. Ya, ya. Es que cada vez está peor, tío. Vale. Déjame que lo piense. Es decir, si tú tienes aquí gente formada... Déjame que lo piense. ¿Gente formada? Yo tengo gente formada. Tengo tres de mi confianza y aspirantes. Que está más verde es que lo que nos rodea. Déjame que lo piense. Déjame ver si es... Hay alguno prescindible, así que no... No juegues a eso. Era para ver si habías cambiado, tío. No, no. Sabes que no, eso no... Déjame que lo vea, que lo valore esta noche. Vale. ¿Me puedo quedar por aquí? Sí, claro. O sea, me refiero, ¿me estás dando largas para pensarlo otro día? No, no, no. ¿O lo vas a pensar esta noche de verdad? Sí, te estoy diciendo que lo voy a pensar. Vale, vale. ¿Pero tienes una tienda de campaña? ¿Tienes algo donde quedarte a dormir? No, pero me vuelvo al pueblo o algo. No. ¿Para qué te vas a ir? Estarás más a salvo aquí. Hay una tienda ahí, la azul, que si te apetece, está la vacía. Vale. Lamentablemente. ¿Y de quién viví ahí? No, ya no va a volver. No te preocupes. ¿Seguro? Es una guerra. Lo que encuentre dentro, quédatelo. Ah, bien. Tómatelo como un obsequio de bienvenida. Vale, esa tienda, ¿no? Esa es. Vale. Pues me quedo esta noche con vosotros si necesitáis algo o si tengo algo de comida en el coche. O sea, ¿puedo aportar algo? ¿Cenamos juntos todos en plan colegas? Me gusta, me gusta eso. ¿Y le cuentas algo a estos chicos? Sí, sí, yo lo pienso. ¿Son nuevos, no? Algunos. Muy, muy nuevos. Menos Furiosa, Castigador y Elgafas, que son mi comando. El resto... A Furiosa no la es ella, ¿no? No la conozco. A Gafas, sí. No es muy habladora, pero se le da bien meterse en la cabeza de la gente. Una paradoja un poco otra. ¿Como tú? ¿Es tu hermana? No, no. Pudiera serlo, pudiera serlo. Voy a ver si consigo... Vale, perfecto. ¿Me puedo entonces quedar a la tienda? Estás en tu casa. ¿Lo queda ya dentro para mí? Estás en tu casa. Y esta noche negociamos. Lo que necesites. Vale, perfecto, tío. Estoy por aquí. Vale. Vale. De momento, no me han dicho que no. O sea, que es probable que... O sea, ellos se van a quedar con todas las armas de WRG. Más los chalecos y todo. Y si secuestran a alguien pueden sacarles información. Voy a ver qué tengo en el coche para darles aquí de comer y tal. Para colaborar algo con ellos, básicamente, ¿sabes? Le puedo dar agua. Joder, tengo el coche. Claro, ves que lo del apocalipsis y vivir cuatro días en el coche y cuatro días en una casa abandonada. Mira, les di latas de atún. Y lo que pille en la tienda de campaña. Que igual dentro de la tienda de campaña hay algo. Vale. Pasamos la noche con ellos y a ver si se animan al plan. Joder. Me traía arrastrando la tienda hasta aquí para tener el coche vigilado. Porque si paso la noche aquí... A ver, de dónde me fío, es colega. Pero de los otros no. Llevo más sin dormir en una tienda de campaña, tío. Claro, nosotros nos apropiamos de bases grandes, bien equipadas y tal. Pero esto también es una buena alternativa, tío. Llevas a cualquier lado. Tiras la tienda de campaña. Hay cosas porque pesaba mientras la arrastraba. A ver. Ostras. Comida de gato, tío. En el apocalipsis la gente come comida de gato, tío. Es asqueroso. Yo nunca la he probado. Dicen que sabe como a pateo o algo así. Es esto. Una esterilla. Esto de aquí. Multifrutas. Bueno, pues posaré la noche aquí. No es muy grande, pero bueno. No me da quejar. Es gratis. Puto apocalipsis. Vale. Pues tengo lonas, así que igual me pongo aquí una lona por si llueve. Para estar más refugiado. Madre mía. La verdad es que están aquí en medio de la nada. Tienen que estar de lujo, tío. Nadie les molesta. Solo se escuchan pajaritos. Como mucho habrá algún jabalí. Pero como tienen trampas anti-zombi, también evitan los jabalís. O algún oso. ¿Os imagináis un oso? Aquí el camino. Están haciendo un mapa de la zona. Estoy escuchando que van a hacer una guardia. Como una ruta de exploración. No sé cómo lo llaman ellos. Reconocimiento del terreno o algo así. Así que no sé seguirme con ellos. O quedarme aquí. Esperar aquí al lado del coche. Como una rata. Voy a ver con ellos. A ver. Sobre todo quiero tantearles. Quiero saber quiénes son. Para que me fíen mucho del ojo de mi amigo Oni. Pero quiero comprobarlo por mí mismo. Hey, Oni. ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo va la tarde? Bueno, hemos tenido algo. Tío, eso te iba a decir. He oído unos gritos. ¿Unos gritos? Sí. Ah, sí, sí. Tenemos unos rehenes de WWRG. ¿Habéis capturado rehenes de WWRG? Correcto. ¿A punto de hacer una incursión a la balsa de WWRG? Se han dejado coger. Huele, huele a... ¿Qué, qué, qué? Se han dejado coger, tío. Son agentes infiltrados. Por supuesto. ¿Les has comprobado que no tengan rastreadores ni nada? Uno lleva una cámara. Una cámara. Sí. ¿Pero rastreadores? No. No. Joder. No lleva. Vale, bueno, sacales toda la información que puedas. Joder. Mierda, mierda, mierda. Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. Acaban de secuestrar a tres soldados de WWRG. O reclutas o algo así. Esto es lo que no quería. Estoy en medio del campamento de la resistencia. Y acaban de secuestrar a tres tíos de los soldados. Entonces, para empezar, ya somos un objetivo. Ya van a querer venir aquí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Si irme o quedarme e intentar sacar información. Pero es que necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden a invadirles, tío. Joder, joder. Todo mal, todo mal. Bueno, por lo menos están haciendo algo útil. Dando a la tienda de campaña. Joder. No sé qué hacer, tío. Me voy. Me voy y hacemos la incursión con Jota, Rubi y todo esto. No, si es que no se puede con Jota, tío. Seguro que se pueden perseguir a los soldados. Es que... No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Que me da igual si les pillan o no les hacen algo. Y no ponen en riesgo a mis amigos. No sé qué hacer. ¿Gafas? ¿Qué? ¿Te llamas Gafas, no? Sí. Es que suena como despectivo decirte Gafas, tal. No, no, no. Tú me llamas Gafas. Ven, yo voy. ¿Quiénes son los... ¿Qué hay de Nex? Pues... ¿Estos tres? Sí, nuestros tres. ¿Esos tres que están ahí de esposa? Sí. Parece un poco locura, pero vale. No, luego ya veremos qué hacemos con ellos. Esto de momento es... ¿Qué monta la tienda? ¿No os preocupa que nos rastreen ahora que han venido? ¿La habéis traído a vuestro campamento, Alfa? No, no. Es que han venido yo hasta el campamento. Y los hemos enganchado justo aquí. Por eso... Ah, o sea, que han aparecido aquí. Estaban por acá. Oye, igual estaban de misión, por su cuenta. Claro, es lo que estamos creyendo. Lo han noteado bastante. Vale, vale, vale. Pues que no se vayan. Sí, ahora vamos a ver qué hacemos con ellos. Tenemos que estar debatiéndolo. Vale. A ver que bien trabajar. Sí, sí. Trabajar, trabajar. Claro, si son infiltrados. ¿Qué van a hacer? ¿Cruzarse de brazos para levantar sospechas? No. ¿Pasar desapercibidos? No sé qué hacer, tío. Pero bueno, por lo menos son muchos. Y tienen muchos puestos vigías. De hecho, voy a hacer una inspección por el perímetro yo mismo. No me fío de los planes tácticos. ¿Qué vais a hacer con las renes? Vamos a cambiarlos por recursos. Si alguien nos invade y toca mi coche, me lo cargo. Ostras, gente, gente, gente. Tienen gente retenida, tío. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Espero que no sea bueno. Mierda, 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 mierda. Llevan dos zombies de escolta. Tienen gente en los Berg. Tienen gente que no es un país. Estamos en un país. Nomás en un país. Un país. Subtitulado. Son yards. Son. 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 Gracias por ver el video.